¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Colaviciosos Estamos en Dumb's Ways to Die 2 Y hoy nos toca el Dumbest of the Dead ¿Cómo? Que vienen las ingles, ¿no? Dumbest of the Dead Dumb... Voy a darle directamente para que el tren se vaya moviendo Ay, va a pasar por ahí ¡Ay no! Mi grasa Mi fagin grasa Ya está, está todo bien Mira, nos lo han... ¡No te han de punto, Loki! Fuiste Nisha Sí, no, Nisha Vale Si hacemos 800 puntos o más Nos dan un bichiqui Venga, vos podés Ah, que nos gastamos un billete, ¿vale? De acuerdo Ok, ¿empiezo yo? Sí, acuérdate Lento Lento Don't run, don't run, don't run, don't run, don't run Koala Uy No chupes, no chupes, te acuerdas Natalia Ok Hemos conseguido superar todas esas ganas Bien, 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 bien Fueguito Fueguito Uy Este es como el mejor de cada uno Porque todos estos ya los hemos jugado Solo que ahora están unidos Uy, es muy difícil Tilt Uy, el árbol Oye, 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 oye Uy Oh, bitch Oh, bitch Sí, sí, sí Bien Ah, me encanta donde termina ¿Eh? Sí, me voy a contar ¿Te va a contar? Uy Tira los brazos que vamos Va, 600 puntos Faster Champ Uh, he saltado Al ultralímite Sí Oh, yeah 700 Va, este es El más difícil para mí Y... Vamos allá No, 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 no Sí, sí Uh, uh Ay, pero, pero Menuda potra Uh, uh I can be living Chum No Sí ¿Qué? Estoy haciendo un perfect Que este No, 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 no Puto karma Madre Piojos Uy, hay un manchón Hay un manchón Hay un manchón Es que necesitaba las dos Mano Es que no te dio ¿ embracing? He dicho, estoy haciendo un perfecto y no he hecho ni un punto más. A ver si tengo una vida. Dale. Vamos, Koala. ¡Vamos conmigo! Es un poco horror el rollo. Bueno, llegaste al hotel. Bueno, he llegado y creo que nos dan el carácter. Bulldon, you have unlocked a new carácter for your map. Vale. A ver. Ay, mírale. ¿Le ves? Es el de las pirayas. Es el de las pirayas. Todo. El ciclo se completa. Pirayas, welcome to me. Bueno, te toca. Vas a dejar de decir, gilipollas. Oh, vas a pasar por ahí. Oh, este nunca sabemos qué hay que hacer. ¿Cuánto está? 10. Pero, claro, no sé. No entendemos nada. Cero bonus. Cero bonus. Cero bonus. Me trolleaste. Te trolleé. En verdad, ¿no? No podía hacer otra cosa. Venga, vamos, Natalia. Vamos, Natalia. Estamos contigo. 100 puntos. Oh, este es súper guay. A mí no me tocó. Limpia, 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 limpia. Limpia, limpia. Muy bien. Un selfie ahí con... Un selfie con este. Va, eh. Calculate. Calculate. Jump. Muy bien. Muy bien, Natalia. 300 puntos. Spin. Un poco más. Revoluciona el iPad, loco. Vas a cargar la batería. Tanto. Pero bueno. Va, este a ti se queda bien. Cuidado. Los elfines me caen bien, ¿vale? Va, no corras, eh, Natalia. No corras. No corras. Más rápido. Más rápido. No, Alba. Me estás odiando. Que no, que no. Que se te acababa el tiempo. No me sudas más. Se te acababa el tiempo de verdad. Se te acababa el tiempo de verdad. Oh, estoy muy difícil. No, buena chalia. Ojo, 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 ojo. Que esas. Venga, una, una. Vamos, Natalia. Una vida, por favor. Una vida, por favor. Por favor. Ojo, pero piedad. Cero piedad, tío. En fin, gente. Esto ha sido nuestro Damp Sway to Die. Cállate de cola. Vale. Dale, vos podés. La regalo. La regalo. Pinche, pelotudo. No, esto es mezclado. ¿Eh? Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho. Si podéis dejarnos un like. Y como os dijimos en el capítulo anterior. ¿Eh? ¿Anterior? Podéis dejarnos también algunas recomendaciones de juegos. Juegos y videojuegos. Juegos y videojuegos. Sí. En el iPad. O aplicaciones para el iPad para jugar juntos. Que sean fáciles para mí, que saben qué nivel tengo. En fin. ¡Aguro! ¡Un abrazo de koala! ¡Chau, chau, 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 chau! Hey, you're subscribed to my channel, bitch.